Este lunes en tu revista De Sol a Sol te daremos los mejores consejos para una alimentación saludable en el segmento de nutrición. Además nos acompañarán los protagonistas de la serie Sexto Sentido. Y el toque musical estará a cargo de Milly Mayuk. Esto y más en tu revista De Sol a Sol. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.